Ahora, la innovación en un minuto. La nómina estatal fue inflada por gobiernos anteriores, por lo que el Partido Movimiento Ciudadano solicitará a la Administración un recorte ante la crisis que persiste en el Estado. El gobernador del Estado, Arturo Núñez Jiménez, consideró que en caso de que el presupuesto del 2017 sea afectado, se tendría que aplicar un adelgazamiento a la burocracia. Revela la Secretaría de Educación de Tabasco que la federación prevé el cierre del tecnológico de la venta, esto en caso de continuar con el bloqueo que mantiene cerrado el plantel en Guimanguillo. El presidente Enrique Peña Nieto informó del cambio en la titularidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cargo que abandona Luis Videgaray y que ahora es ocupado por José Antonio Mite. Esta mañana, Oscar encendió las alertas de los cuerpos de rescate de Tabasco, esto al amenazar con lanzarse de un poste de las cámaras de seguridad de C4 de más de tres metros. Finalmente, el sujeto se arrojó y terminó en los cables de luz del semáforo de Ruiz Cortines y Mina. Oscar fue detenido por paramédicos y detenido por elementos de seguridad pública. Ahora, la información en un minuto.